Muy bien, sean bienvenidos ahora en este momento a la sesión informativa dominical, donde vamos a darle una información bastante importante, así es que pueden acomodarse en sus asientos allí, en sus hogares, para que puedan tomar nota y estar al tanto de lo que está pasando en nuestro país. Antes de eso, quiero decirles lo que está pasando en nuestros hogares, en lo que es las células de la Iglesia de Dios Pentecostal MI de Bakersfield. Les cuento que la semana 4 del trimestre abril a junio, la zona 1, reportaron 154 hermanos, 20 inconversos, 72 niños, 246 en total, 213 al templo, una conversión, tres visitas programadas y una ofrenda de 394 dólares. La zona 2 reportó 154 hermanos, 19 inconversos, 51 niños, 224 en total, 224 al templo, estos online y 231 dólares de ofrenda. La zona 3 reportó 85 hermanos, no inconversos, 23 niños y un total de 208, 106 al templo y una ofrenda de 102 dólares con 15 centavos. El reporte del distrito fue de esta manera, un total de 75 grupos, 393 hermanos, 39 inconversos, 146 niños, 578, 543 al templo online, una conversión, tres visitas programadas y una ofrenda de 727 dólares con 15 centavos. Así es que esperamos de que el Señor nos siga bendiciendo en el crecimiento de los grupos familiares. Quiero darles una noticia bien importante y le vamos a dar hoy la fecha de cuando regresa la Iglesia de Dios Pentecostal MI a las reuniones acá. Así es que quiero comentarles que a nivel nacional llevamos 47 días en cuarentena. Usualmente la cuarentena se habla de 40 días, pero llevamos 47 días a nivel nacional de cuarentena. La curva, como se le decía, o al hacer flat, el que los números bajen, sabe que esa era la idea, quedarse en casa para que hacer la curva y que los números no bajen. Les cuento que hace dos semanas llegamos a ese nivel y aunque cada estado, cada condado, cada región es un poquito diferente, pero a nivel nacional hace dos semanas que llegamos a lo que es la curva, pero en otros condados apenas están en el peak. Así que esto hay que jugarlo por oído, como se dice. Les cuento que el último servicio que nosotros celebramos aquí en este templo, con todos ustedes presentes, fue el 17 de marzo. Martes 17 de marzo fue el último servicio que celebramos. ¿Sabe cuánto, hace cuántos días fue eso? Hace 47 días que no hemos celebrado un servicio en este local. Para el 17 de mayo, en 13 días, tendríamos exactamente 60 días, dos meses, con las puertas de este templo cerradas. Imagínense usted, 60 días, en dos semanas, estaríamos cumpliendo 60 días con las puertas cerradas del templo, exactamente dos meses. El gobernador Gavin Newsom había dicho este martes en su conferencia de prensa que faltan semanas para abrir el estado o para rescindir la orden de aislamiento obligatorio. Y ese mismo día dio a entender que las iglesias entran en la tercera fase y que la tercera fase, según su opinión, según lo que él ha estado viendo de los datos y todas las recomendaciones, es que la tercera fase de California se abriría hasta julio-agosto. Por lo tanto, las iglesias empezarían a regresar a abrir sus puertas en julio y agosto. Pero les cuento que eso cambió, ese pensar de él ha cambiado un poco porque el viernes sintió la presión del pueblo cuando en muchos lugares hubieron protestas muy grandes y sintió la presión. Y por lo tanto, el mismo viernes, este que pasó el primero de mayo, él tuvo una reunión de prensa y dijo que él había dicho el martes que serían semanas, pero que hoy está diciendo serán días, que por favor cooperemos, quedémonos en casa, guardemos la distancia social, porque ya no son semanas, literalmente dijo, yo había dicho semanas, pero les quiero decir que son días, porque sintió la presión de la gente. Les cuento que Modoc County fue el primero en California en abrir sus puertas, en levantar la orden de quedarse en casa. Es un estado, pero bien al norte, casi colinda con el estado que tenemos al norte. Ellos abrieron su estado el primero de mayo, el viernes, y ya dijeron que pueden regresar todos cuidando el distanciamiento social, incluyendo las iglesias. El condado de Modoc County, ellos dicen que pueden regresar las iglesias. Esta mañana, Los Angeles Times, el periódico de Los Ángeles, reportó que Yuva y Suter, que son dos condados al norte, cerca de San Francisco, ahí en la bahía, también levantarán sus restricciones a partir del lunes. Ellos levantan sus restricciones y dieron a conocer todos los negocios que pueden regresar. Pero la noticia más grande de California, y para nosotros también, es que el condado Kern, nuestro condado, que la ciudad principal o la capital del condado es Bakersfield, California, revocó las órdenes de quedarse en casa ayer, 2 de mayo, a las 6.30 p.m. Se convierte en el segundo estado en levantar las restricciones completamente, pero pidiendo. El Departamento de Salud del Condado pide que, por favor, mantengan la distancia social, que salgan de sus casas y regresen a la normalidad. Con precaución, ellos siguen escuchando las indicaciones del gobernador Gavin Newsom, pero les cuento que Kern County, donde está la novena ciudad más grande de California, que es Bakersfield. Somos la novena ciudad más grande de California. Somos la ciudad de las más grandes, la primera en salir del orden de quedarse en casa. Esto es con 962 casos del coronavirus, 8 muertes en todo el condado y con 579 recuperados completamente del coronavirus. De 962, 8 han muerto, 579 se han recuperado y un número pequeño sigue en espera de la recuperación y esperamos que se van a recuperar de estos 579 que se han recuperado. Yo conozco dos familias grandes de que tuvieron el coronavirus, pero gracias al Señor que el Condado, el Departamento de Salud del Condado los ha declarado completamente sanos del coronavirus y se encuentran entre los 579. Estamos hablando de un condado que en el 2010 reportó 800 mil habitantes, la mayoría en Bakersfield. Y ahora creo que estamos cerca del millón de habitantes en el condado Kern y de un millón de habitantes. Solo miramos hasta la fecha de ayer, sábado 2 de mayo, 962 casos. Yo creo que es un número bastante, bastante pequeño y hemos tenido 8 muertes relacionadas al coronavirus. Así es que los líderes de nuestro condado creen que es el tiempo de empezar a abrir el condado, regresar a los negocios. Esperamos nosotros que el gobernador Gavin Newsom en su anuncio de esta semana, el martes o miércoles cuando hable en conferencia de prensa, ponga las iglesias en la fase 2 porque dice el gobernador que ya estamos en la fase 1 y está por abrir la fase 2 en los próximos días. Había dicho semanas, pero hoy dijo en los próximos días va a abrir la fase 2 donde se van a abrir los restaurantes y se van a abrir varios negocios y yo espero que el gobernador ponga al Estado en esa fase 2, ponga a las iglesias también porque el federal, las directrices federales de la Casa Blanca han puesto los lugares de adoración en la primera fase. Así es como nos dice el federal y por aquí en la pantalla van a ver lo que dice el federal donde da todas las indicaciones de quienes pueden abrir y encontramos que las iglesias, los lugares de adoración o places of worship pueden abrir en la primera fase. ¿Sabe cuándo comienza la primera fase de Estados Unidos? Comienza el 1 de mayo, hoy estamos a 3 de mayo, hace dos días el viernes en Estados Unidos tenía que haber comenzado la primera fase y según la Casa Blanca, según los expertos que trabajan con el presidente, las iglesias también pueden abrir aguardando el distanciamiento social como usted está viendo ahí en la pantalla las directrices federales de la Casa Blanca. Ahora, nuestro gobernador Gavin Newsom ha decidido que él quiere poner a las iglesias en la tercera fase y que él cree que eso será hasta julio-agosto, pero el federal ha puesto las guías o las directrices y a las iglesias en la primera fase. Así es que nosotros esperamos que el gobernador en esta semana que entra, él diga que las iglesias también van a entrar en la segunda fase y le vamos a dar tiempo porque si él no pone a las iglesias en la segunda fase, nuestra iglesia al igual que cientos de iglesias van a comenzar a celebrar servicios ahora en mayo. Ya varias iglesias en California este día 3 de mayo celebraron servicios aquí en el condado Kern, hubieron varias iglesias que se unieron a celebrar servicios porque el condado a tiempo abrió anoche a las seis y media porque hoy había muchas iglesias en este condado que iban a celebrar sus servicios, sea como fuera. El 3 de mayo iban a celebrar sus servicios porque el 7 de mayo es el día nacional de oración y era importante comenzar la iglesia. Todas estas iglesias que les digo que abrieron hoy están siguiendo los protocolos de cuidarse, de mantener la distancia social. Nosotros, la Iglesia de Dios Pentecostal MI de Bakersfield, abriremos el edificio de la iglesia el domingo 17 de mayo en cuatro servicios. Ya aquí la mayoría los conoce, 8 de la mañana, 9.45 de la mañana y 11.30 de la mañana. Son los tres servicios de la mañana y por la tarde tendríamos uno a las 5 de la tarde. Les hemos estado indicando cómo se va a hacer. Lo que faltaba era la fecha y hoy es oficial que la fecha de apertura de nuestro edificio de la Iglesia de Dios Pentecostal será el 17 de mayo a las 8 y en punto de la mañana comenzará el servicio. Para nuestros hermanos que nos siguen a través de online, a través de los cultos en el canal 47.1, la radio, YouTube, Facebook y en los canales donde estamos transmitiendo estos servicios en vivo, les cuento que van a poder seguirnos acompañando porque los hermanos de las cárceles, especialmente de Avenal State Prison, están siguiendo el culto a través de este canal y no queremos quitarles esa oportunidad. Sé que hermanos, aún en Venezuela tenemos el segundo país después de Estados Unidos que sigue el culto de la Iglesia de Dios Pentecostal de Bakersfield, es Venezuela con ciento y algo personas que se conectan desde Venezuela. Entonces nosotros queremos mantener este culto disponible para toda nuestra gente que no podrá asistir al local, pero bíblicamente usted debe de asistir al local, porque la Biblia dice no dejando de congregarse. Incluso la palabra iglesia viene del griego que es eclesía. Eclesía y ¿sabe qué quiere decir eclesía? Quiere decir una asamblea, los que se congregan. To assemble. La primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos dice que tenemos toda la libertad to assemble. Y assemble es asamblea. Esa es la palabra iglesia, iglesia. Y assemble es congregarse. No solamente para fines religiosos, pero para fines políticos, para fines deportivos, para fines sociales y culturales, pero que no se diga para fines de fe, de reunirnos para alabar y glorificar al Señor. Dice en Hebreos capítulo 10, versículos 9 y 10, que debemos de estimularnos a las buenas obras, al amor. Cada uno de nosotros debemos de estimularnos a las buenas obras, al amor. Y dice el 10, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, especialmente que el tiempo de la venida de Cristo Jesús se acerca. Así es que hermanos, yo espero que todos puedan asistir a la iglesia. Vamos a dejar el servicio de las 9.45 un poco vacío porque queremos que nuestros invitados, los que no pertenecen a la iglesia actualmente, que no son miembros en plena comunión ni pertenecen a la iglesia y que se van a añadir ahora, en estos días, les vamos a dejar el espacio de las 9.45 para ustedes, para que puedan venir a esa hora, para que haya espacio suficiente, al local le caben 500 personas y con cuatro servicios esperamos tener menos de 150 en cada reunión, teniendo un 25% de este local lleno. No lo vamos a llenar ni siquiera al 50%, que serían 250 personas, sino que vamos a llenarlo a menos del 25% o máximo 25% de capacidad, estará este lugar para poder celebrar los servicios cuidándonos de no promover o no facilitar la propagación del coronavirus. Entonces, vamos a seguir vigilantes con esta pandemia, con este virus. Yo creo en el Señor que Dios nos ha cuidado a California y el Condado Kern y nuestras familias aquí en la iglesia. Somos más de 600 personas y nomás tuvimos una preocupación, un caso que me asustió un poco. Y gracias al Señor que todas esas familias de nuestra iglesia, me parece que son tres familias de nuestra iglesia, fueron, hicieron chequeos, porque había probabilidad que uno de ellos, un niño, estuviera infectado y se han hecho los chequeos, papá, mamá y otros de las otras células y les cuento que han salido negativos. Adiós, gracias. Y podemos decir que en una iglesia de 600 y algo personas no hemos tenido ni un solo caso. Adiós, a la gloria. Y yo quisiera que en el resto que falta del verano, de esta primavera y el verano, hasta que se acabe la pandemia, que ninguno de nosotros contraiga el coronavirus y para eso vamos a tener mucho cuidado. El próximo domingo, 10 de mayo, en la sesión administrativa, en la sesión, perdón, informativa dominical, les vamos a dar las reglas de cómo vamos a regresar acá. Hoy les digo que el 17 de mayo, domingo, comenzamos con cuatro servicios, el primero a las 8 de la mañana y el último a las 5 de la tarde para no tener este local a más de 25% lleno para que haya suficiente distanciamiento social. Ahora, queremos seguir transmitiendo esto que nos ha pasado en estos días, en estos 47 días de no celebrar culto. Ha sido positivo porque hemos alcanzado a muchas personas, pero queremos seguir transmitiendo en línea, por TV, por radio y necesitamos varios voluntarios. Le he pedido a Mixar Rodríguez, asistente de pastor, de que nos cuente qué es lo que necesitamos, qué requisitos necesitamos de ustedes para que puedan ser voluntarios en estos departamentos, incluyendo el sonido. Así es que dejamos por acá al hermano Mixar Rodríguez. Dios les bendiga nuevamente. Ahora estoy con ustedes para informarles de que estamos en necesidad de gente que está interesada en que el evangelio siga avanzando. Ahora, lo que necesitamos es evangelistas digitales. ¿Quiénes son los evangelistas digitales? Necesitamos gente que quiera ayudarnos a evangelizar a través de la internet y a través de la radio y a través de la televisión. Necesitamos gente que tenga los conocimientos básicos en la computadora, que pueda usar la computadora. Y necesitamos esa gente para que nos ayude en la Mixar, en el sonido. Necesitamos gente que nos ayude para hacer el live stream, para poner el video que estamos filmando, para ponerlo en YouTube. Para ponerlo en Facebook y en otras plataformas que quizás más adelante vamos a estar abriendo para seguir expandiendo el evangelio, la predicación. También necesitamos gente que nos ayude a editar los videos, que nos ayuden a estar proyectando acá también los versículos, los mensajes, los textos que usted mira en la pantalla. Así de que necesitamos un buen equipo. Y si está interesado en querer ayudarnos en esta área, le pido que nos llame al 661-703-0189. Otra vez, 661-703-0189. Necesitamos gente que nos ayude con las cámaras nuevamente, con el sonido, que es el área quizás que más necesitamos, que alguien que pueda manejar la Mixar o que tenga conocimientos básicos o que quiera aprender. Aquí también le podemos entrenar. Y en las otras áreas, en las computadoras, para proyectar. Así de que 661-703-0189. Si no, puede también dejarme un mensaje de texto y ahí yo le respondo en cuanto pueda. Muchas gracias. Dios les bendiga. Esperamos su pronta respuesta. Gracias. Muy bien. Gracias al hermano Mixar Rodríguez. Llámele a él al teléfono 703-0189 para ser un voluntario en lo que es el sonido. Hay tanto que hacer en el sonido, lo que son las cámaras, lo que es televisión y la radio. También andamos buscando voluntarios para la radio que tengan conocimiento previo de computadora y queremos entrenarles. Así es que el hermano Mario Ochoa está dispuesta a entrenar a las personas para la radio. Queremos sacarle buen provecho a este medio. Le cuento que algunos ya están aquí diciéndome que quieren ser voluntarios. Qué bueno por la pronta disposición. He invitado en este día a la hermana Margarita para que nos dé información de Aspen. Y el teléfono que vamos a estar dando va a ser del hermano Hugo Ley. Pero la hermana Margarita nos va a decir qué es lo que se ocupa para ser un voluntario de Aspen y el Banco de Comidas. Hermana Margarita. Dios los bendiga a todos. Quiero agradecer primeramente, no solamente yo, sino todos los del grupo de Aspen, agradecer a las personas que han puesto su esfuerzo, pero también al Banco de Comida que es el principal y al hermano Freddy que es el que nos trae las bendiciones para poder repartir. También, primeramente, queremos darle gracias a Dios porque es el que nos da la fuerza, nos da la sabiduría, aunque no tenemos mucha experiencia, pero él nos guía. Quiero dar gracias a los voluntarios que se han apuntado porque ellos han puesto todo su esfuerzo, trabajan y saliendo del trabajo vienen acá, muchos de ellos ni siquiera comen, no alcanzan a comer. Y aquí están hasta el último, hasta que se acaba todo lo de la repartición y todavía para limpiar todo, a veces nos vamos como a las once y media o nos hemos ido tal vez a las doce. Y pues quiero agradecerles a todos ellos por su esfuerzo, sabemos que es Dios el que nos da las fuerzas y todo para poder hacer todo esto. Dice en Gálatas 521, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, que es lo que nosotros necesitamos para poder dar a las personas que vienen a recibir la comida. Nosotros lo damos con todo el amor de nuestro corazón porque sabemos que ahorita hay mucha necesidad, pero nosotros también necesitamos, pero es mejor dar que recibir. Y nosotros nos sentimos muy bien porque a veces nosotros mismos nos hemos quedado sin lo que se ha repartido para nosotros y no es porque decir que es como que nos estamos dando crédito, pero muchas veces dejamos nuestra comida para dársela a otras personas. También quiero mencionar que la comida que muchas personas dicen que no alcanzan, queremos decirle que ni el pastor ni la iglesia se queda con la comida, es comida que se va, a veces queda pero es porque no completamos para las diferentes comidas que se dan en una bolsa, pero también ayudamos a las personas que no pueden venir como los que son mayores o las personas que están enfermas y no pueden salir de su casa, nos ha tocado llevar a nosotros a sus casas. Y pues es todo, la información es que damos, repartimos los viernes después del servicio, no sé si es todavía la misma hora que empieza a las seis y media y la repartición más o menos como a las siete y veinte. Hay mucha gente, quisiéramos darle a todos, pero muchas veces no alcanzan, unos alcanzan unos días y otros días. Bueno, es todo, muchas gracias y que Dios los bendiga. Muy bien, Dios bendiga a la hermana Margarita y su esposo Oscar que han estado al frente en este tiempo, ya que la hermana Teresa que es la directora de Aspen y su esposo hermano Víctor no pudieron continuar debido a que hay que cuidar su salud y entendemos muy bien, así es que el hermano Oscar Aranda y su esposa Margarita que acabamos de tener acá son los encargados. El hermano Hugo Ley, pastor de zona, le he pedido que se encargue del departamento de distribución de comida porque planeamos continuar distribuyendo comida toda la primavera y todo el verano hasta que la pandemia completamente la podamos eliminar. El gobernador Gavin Newsom ha estado trabajando fuertemente y se le agradece por distribuir comidas adicionales a los bancos de comida. Les cuento que el condado Kern, donde trabaja el hermano Freddy Jiménez y yo le decía a los pastores de zona en la reunión que tuvimos el viernes, hermano Freddy Jiménez es el José del banco de comida, aunque él no es el mero jefe, él no es el faraón del banco de comida. Se llama Jaime, Dios bendiga, Jaime tiene 110 lugares de repartición, pero Jaime, que es el mero líder del condado Kern, se apoya, pero bastante, en el hermano Freddy Jiménez. El hermano Freddy mueve allí con mucha sabiduría, con mucha entrega. Muchas veces trabaja más de las horas que le pagan, él hace muchas horas más, incluyendo para nuestra iglesia, para poder distribuir aquí. El condado Kern no solamente está usando el banco de comida para Kern, sino que para dos condados más. Este ha sido como uno de los mejores condados para distribuir comida, gracias a Dios, gracias a Jaime y todo su equipo, Wendy y el otro muchacho que se me escapa el nombre, que son los líderes principales de acá. Pero yo he visto que el hermano Freddy Jiménez es el José, no tiene el título principal, pero él es el que mueve todo, y gracias a Dios que es parte de nosotros. Y por esa razón, el resto de primavera y del verano, hasta que se acabe esta pandemia, vamos a ayudar al banco de comida y al gobernador Gavin Newsom para distribuir estas comidas a nuestras comunidades. Les cuento que no solamente se hará en Bakersfield, sino que la Iglesia de Dios Pentecostal MI de Shafter, de Huasco y de Leno, esperamos también respuesta, pero por ahorita está confirmado Shafter y Huasco. Además de eso, Arvin y Lamont. Y también Jerickson en Bakersfield, el centro de Bakersfield, allí por la Chester y la tercera, también estaremos distribuyendo comida. Así que vamos a estar como en cinco o seis lugares y también incluyendo Button Willow, estaremos también teniendo ahí contactos donde vamos a estar distribuyendo la comida de aquí desde la Iglesia de Bakersfield, Iglesia de Dios Pentecostal MI, a todas las MI del Condado Kern. Así es que estén pendientes de eso. Necesitamos más voluntarios. Ustedes escucharon las palabras de la hermana Margarita, donde los hermanos se vienen de sus trabajos, trabajan en el campo, en pacadoras y otros lugares y trabajan fuertemente y se vienen a meter aquí cuatro, cinco, seis horas para distribuir toda esta comida. Es un trabajo extraordinario. Y entonces yo le pedí al hermano Hugo Ley, pastor de zona, que se encargue de esa área y el teléfono para llamar, para ser voluntario, es el 839-4965. Los hermanos que han estado trabajando con Aspen ya saben bien el trabajo. Yo les he pedido, orgánícense para que ustedes le enseñen a los nuevos cómo empaquetar las comidas, cómo preparar las bolsas, qué cantidad lleva cada bolsa o cada caja. Pero me gustaría que el equipo que ha estado trabajando todo este mes y algo, casi 40 días que han estado distribuyendo estas comidas, que sean los que se encarguen del viernes cuando hacemos la distribución. Vamos a continuar distribuyéndolo viernes. A partir del 17, domingo 17, esa semana, vamos a tener culto de oración martes y el viernes no va a haber culto porque vamos a distribuir la comida. Eso es la fase 2 de California. Vamos a estar distribuyendo comida hasta que llegue la fase 3. Y cuando comience la fase 3 en California, vamos a mover las comidas solamente para un sábado al mes y va a haber culto los viernes porque vamos a ir regresando a la normalidad paso a paso. Así que mientras eso suceda, estamos hablando de unos buenos tres meses, necesitamos la ayuda de todo este pueblo para unos para venir a empaquetar y a organizar las bolsas o las cajas y otro equipo para distribuirlas. El teléfono del hermano Hugo Ley es el 839-4965. Él se va a encargar de organizar los equipos de trabajo porque tenemos que guardar la distanciamiento social, no más de días por equipo. Y así es que él se va a encargar para levantarle el trabajo, darle ayuda a Aspen, él se va a encargar de organizar los equipos de días, dos equipos de días cada vez para que trabajen separados y podamos avanzar en el trabajo. Repito el número, todos estos números son del 661-839-4965. Nosotros no estábamos preparados para comenzar hoy, varias iglesias de Bakersfield, del condado de California y del país comenzaron hoy 3 de mayo, guardando todas las precauciones para distanciamiento social, lavarse las manos y todas esas recomendaciones. Pero nosotros no estábamos listos porque queremos hacer un cambio acá y se ha estado trabajando, creo que ya miraron algún cambio que hicimos con la batería, igual en el sonido y las cámaras. Estamos reestructurando el templo para poder tener todo esto accesible para un equipo técnico bastante sofisticado que tenemos ahora con diferentes departamentos para poder hacer esto lo mejor posible. Así que no estábamos listos, pero vamos a empezar a alistarnos estas dos semanas que nos quedan porque recalco, hago énfasis para los que no estuvieron en la primera parte de esta sesión informativa, que nosotros abrimos la iglesia el 17 de abril, mayo 17 de abril, a las 8 de la mañana será el primer servicio, lo haremos en cuatro servicios, pero para esto queremos organizarnos dos cosas. Uno, el sábado 9 de mayo le vamos a pedir a los varones de la iglesia, fuerza masculina, tanto jóvenes como varones, que aquí siempre son bien trabajadores cuando hacemos la marcha para Jesús, cuando hacemos la Feria de la Salud, los varones desde tempranito, 5, 5 y media de la mañana, se hacen presentes para esos trabajos extraordinarios que sé que acá los varones de nuestra iglesia no le tienen temor al trabajo arduo y duro y le estamos pidiendo que nos vengan a ayudar el sábado 9 de mayo a reestructurar las sillas, a limpiar allá afuera porque con esto del banco de comida tenemos varias cajas y cosas ahí y otras cosas que hemos tenido que sacar y vamos a tener que limpiar bien afuera, donde tenemos varias cosas, los salones, remover ciertas cosas y también organizar las sillas. Para eso quiero dejar por acá al director de Diáconos, José Fuentes, para que él nos diga cuál va a ser el procedimiento y cuál es el teléfono donde le pueden llamar para asegurarnos que vamos a tener por lo menos unos 3 equipos de 10, 30 personas, 3 equipos de 10, todos varones, el sábado 9. José Fuentes con la información. Dios les bendiga, amados hermanos, allí donde se encuentra, ahí en sus hogares, pues mi nombre es José Fuentes y para la honra y la gloria de Dios, pues primeramente le doy a él toda gloria y toda honra porque él es el que nos ha dado este privilegio de poder estar trabajando como director de Diáconos y Ungiere. A la verdad es que meditaba yo, amados hermanos, desde que tomé este puesto en enero, yo nunca imaginé que íbamos a pasar esta etapa que estamos pasando, pero también me llena de gozo y de alegría de que no estoy solo, que detrás de mí hay un grupo, hermanos, esforzado, Diáconos y Ungiere, de que han estado con nosotros. Yo les doy las gracias a ellos primeramente porque ellos son parte, hermanos, de este grupo de Ungiere y de Diáconos y también en la distribución de comida. Estoy muy alegre, muy gozoso porque se han esforzado grandemente. He visto, hermanos, el esfuerzo. Como dijo mi hermana Margarita, hay muchos hermanos, hermanos, que trabajamos en el campo y a veces tienen que estar acá a las 4 de la tarde y entonces a veces se vienen sin comer, hermanos, y a veces estamos acá hasta las 10, 11 de la noche, pero las fuerzas, hermanos, vienen de arriba, vienen de los cielos, Dios las da. Así de que una vez más, hermanos, ya estamos pronto a salir en esto. Como dijo nuestro pastor, el sábado 9 de mayo, hermanos, le hacemos la invitación a todos los hombres, amén, a los Diáconos y Ungieres, de que si nos vienen a ayudar, hermanos, a las 3 y media de la tarde, se va a hacer cita, hermanos, a todo el Diaconado y Ungieres, también a los jóvenes que nos quieren echar la mano, hermanos, a las 3 y media de la tarde, el 9 de mayo vamos a estar acá para colocar las sillas, hermanos, y también para limpiar a la juera, hermanos, para que todo esté, hermanos, ya coordinado para el 17 de mayo, amén. Así de que sigamos adelante, confiándome en Dios. Como dijo nuestro pastor, se va a seguir dando la comida. Ahorita estamos trabajando como 10 servidores en el tráfico. Pues la verdad es que estar batallando, hermanos, con 700 a 800 carros no es fácil para 10 servidores, pero gracias. Y pues por ahí si hay un servidor que tal vez no se ha conectado o todavía no se ha conectado o comunicado con mi persona, a lo mejor no tiene mi número de teléfono, ahí aparece en la pantalla, mi número de teléfono es 661-384-5636. Si usted quiere llamarme, si es Diáconos y Ungieres, a lo mejor usted no está activado, yo le hago el llamado que nos apoya, amén. La hora es de Dios y pues toda la gloria y toda la honra es para Él. Así de que si usted quiere venir este 9 de mayo, le esperamos aquí para que juntos, hermanos, como pueblo de Dios, limpiemos, hermanos, acá afuera en el templo, hermanos, mover unas cosas y también colocar acá la silla. La fe mía es, hermanos, de que pronto vamos a salir de esto y después, hermanos, no vamos a caber en este local. Esa es mi fe, hermano, así de que vamos a necesitar más servidores porque aproximadamente somos como 30 hombres servidores y más las diaconisas también, servidoras, también vienen diciendo, hermanos, pero vamos a requerir más, así de que vamos a tener que reclutar más servidores. Amén, espero de que usted, si siente ese llamado, si siente ese en su corazón de ser un servidor, comuníquese con mi persona o con nuestro pastor, amén, porque Él le va a ayudar, amén, a que usted sea parte del diaconado y del Ungier, amén. Así que lo dejo con esto, José 1.9, mira que te mando y que te esfuerzo y seas valiente, no temas ni desmayes porque Dios, 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 estoy contigo donde quiera que vayas, amén. Que Dios le bendiga grandemente. Amén. Dios bendiga al hermano José Fuentes, director de Diáconos. Estamos en el tráfico porque vamos a estar así como por tres meses distribuyendo esta comida porque es cierto que el condado Kern abrió sus puertas y levantó la orden de quedarse en casa ayer a las 6.30 de la tarde, pero es verdad de que va a tomar un tiempo para que la economía regrese donde estábamos en enero y febrero, ya que la economía se cerró para cuidar la vida de aquellos más vulnerables como los ancianos, los que tienen alguna enfermedad previa. Así es que se paró todo. Esta economía capitalista se frenó por las vidas. Y eso, bueno, se habla bastante bien de Estados Unidos y de los demás países que lo hicieron. Porque prefirieron la vida de los ancianos y de los más vulnerables a la economía. Se cerró la economía completamente. Pero ya en el condado Kern ayer empezaron a abrirla. Va a tomar su tiempo. Y algunos negocios quizás no regresen. Pero vamos a seguir distribuyendo la comida. Y por eso también necesitamos más voluntarios. Queríamos 10 nada más por esto de la pandemia, pero creo que podemos hacer dos o tres equipos de 10 en el tráfico porque el viernes no dimos abasto. Y ese tráfico llegó. Los metimos acá, los que se vieron, y no tenemos una cámara para firmar desde arriba un drone, pero vamos a ver si podemos para que vean las líneas. Es enorme. Y llegó hasta la Ash, de la Ash cruzó hacia la izquierda, llegó hasta la Harris y de la Harris agarró. Me dicen que hasta la calle Caracas, ahí en esa Harris se encuentran muchas calles con los nombres de las capitales de nuestros países latinoamericanos. Y les dije yo, cuando vi que llegó hasta Caracas, dije, Dios amado, casi llegamos a Buenos Aires, pero que es la última de allá abajo, Santiago, pero gracias al Señor por el trabajo. Es una lástima que como 300 carros se fueron sin haber obtenido algo, pero queremos organizarlo mejor. Por eso es que los equipos de Aspen, con el hermano Hugo Ley, y el equipo del tráfico también con el hermano José Fuentes, 384-5636, el teléfono de José Fuentes, 384-5636, el teléfono de José Fuentes, director de diáconos. Ahora, para el trabajo que estamos haciendo este sábado 9, no solamente queremos que vengan diáconos y ujieres, no, todos los varones, jóvenes, adultos, todos. Y de ahí mismo, más adelante, vamos a necesitar más ujieres y más diáconos para la iglesia. Por lo menos ujieres, el diáconado es una vez al año que los nombramos, pero ujieres sí podemos nombrar durante el curso de todo el año y vamos a ocupar muchos ujieres, hombres y mujeres. La siguiente fase, este sábado 9 de mayo, vamos a reestructurar las sillas, vamos a limpiar y remover muchas cosas que no necesitamos. Necesitamos la ayuda de todos. Le vamos a pedir a Manuel Martínez, que él se encarga del grupo que va a estar trabajando afuera, él es parte de la Junta Administrativa de la Iglesia, es un hombre muy trabajador, no solamente nos ayuda con los asuntos de la tesorería, que es el subtesorero, y toda la administración, asuntos de oficina, pero también es un hombre que le entra fuerte al trabajo, no le tiene temor al trabajo manual, y así es que a él le vamos a pedir que se encargue del grupo de afuera que va a limpiar el costado donde estaba la tráila, para remover todo eso, traer tráilas, pick-ups para llevar todo eso y después tirarlo al dompe, como le decimos. Eso el sábado 9, pero el sábado 16, esa semana, hasta el sábado 16, vamos a darle una limpieza profunda al templo, y lo vamos a desinfectar. El hermano Pablo Toledo, pastor de zona, nos estará consiguiendo el equipo para fumigar, prácticamente fumigar todo esto, así como vieron que se hizo en Corea, y en la China, y en otros países, que fumigaron, pues vamos a fumigar todo esto, una buena desinfectada, vamos a desinfectar todo el equipo, mobiliario y equipo, lo vamos a desinfectar completamente, vamos a hacerlo en equipo de 10 también, y grupos más pequeños, se va a encargar de la limpieza profunda, y de desinfectar, el día sábado 16 de mayo, la hermana Griselda, ella estará encargada del santuario, que es el local donde celebramos el culto, el lobby, que es la entrada, y los baños, tanto el de varones como el de hembras, el teléfono de ella, de Griselda Ruiz, es 487-7143, si usted quiere ayudar las hermanas, varones también, hay que pegarle una buena limpieza, desinfectada y desinfectada el sábado, quizás comience desde antes, pero el sábado tiene que quedar, el sábado vamos a dar la última desinfectada, para recibirlos el, este sábado 16, para recibirlos el 17 de mayo, con un templo limpiecito, aquí no va a sobrevivir, ni siquiera una partícula del coronavirus, ni ningún germen va a quedar, ni coronavirus, ni ningún tipo de germen, va a quedar aquí, en este santuario, porque le vamos a dar una desinfectada tremenda, los salones de escuela dominical, y la cuna, la cuna, que hay muchos juguetes ahí, la cuna, los salones de los niños, y de los jóvenes, la hermana Jasmine Cabrera, su presidente de escuela dominical, estará al cargo, pero ella no lo puede hacer sola, necesita voluntarios también, y el teléfono de ella es 817-5646, para que algunos le ayuden a ella, para desinfectar todos los salones de los niños, y de nuestros jóvenes, para que estén listos para el domingo 17, la cocina, el director es Isaías Reyes, el hermano Isaías Reyes, el teléfono de él es el área 562-612-9490, Isaías Reyes 562-612, 9490, él se va a encargar, ahí no se ocupa mucha gente, porque es una, la cocina, no es tanto como los salones, el santuario, el lobby, pero me dice que él, quizás su familia lo harán, pero si alguien quiere colaborar, ahí está el número de teléfono, tenemos dos sábados muy fuertes, tenemos dos semanas muy fuertes, para terminar todos los arreglos, que hemos estado hablando de hacerlos, nos quedan dos semanas, para tenerlos bien al día, bien limpio y desinfectado, para que el 17 de mayo, 60 días estará el templo cerrado, el 17 de mayo, el 16 de mayo, cumpliríamos 60 días exactos, de no celebrar culto, en este lugar, con todo el pueblo, pero el 17 de mayo, comenzaremos entonces, después de dos meses, de no estarnos reuniendo, yo creo que ya es tiempo ya, de que regresemos, que Dios bendiga, a cada uno de ustedes, que Dios bendiga, a nuestro gobernador, Gavin Newsom, que el señor toque su corazón, porque, yo creo que en esta semana, él debe de cambiar, las iglesias, de la fase 3, para abrirse en julio, y agosto, cambiarlas a la fase 2, con los restaurantes, los restaurantes, no van a tener, más de 50% de capacidad, si un restaurante, le caben 100 personas, solamente van a poder, comer 50, según los datos, que nos han dado, en algunos otros lugares, 25 de los 100, yo creo que las iglesias, pueden seguir el mismo formato, que los restaurantes, y que nos mueva, a las iglesias, de la fase 3, donde nos tiene ahorita, para julio y agosto, y que nos mueva, para la fase 2, que él cree, que comienza, en unos días, que quizás la próxima semana, comienza la fase 2, que Dios lo bendiga, y toque su corazón, él ha sentido la presión, de este pueblo, de California, y yo espero, que también, sienta la presión, de las iglesias, y que nos mueva, si no nos mueve, para las próximas semanas, a la fase 2, de todas maneras, esta iglesia, al igual que muchas iglesias, en el condado Kern, California, en Estados Unidos, que abrieron ya sus puertas, hoy domingo 3, nosotros también las haremos, el 17, siguiendo las pautas federales, de la Casa Blanca, y las pautas, del condado Kern, que gracias a Dios, ayer, 2 de mayo, levantó las órdenes, de quedarse, en casa, que Dios les bendiga, a cada uno de ustedes, que Dios bendiga, Estados Unidos, que Dios bendiga, cada familiar nuestro, y nuestros países, que Dios bendiga, México, en este mes de mayo, que oramos por las misiones, que Dios bendiga, Michoacán, donde tenemos nuestra iglesia, de Tuxpan, y que la obra del Señor, siga creciendo, que disfruten, esta semana, de las reuniones, en sus células, ya sea, en los grupos, en los hogares, o en línea, a través de Zoom, y otros medios, pero que podamos disfrutar, de la hermandad, hasta que Cristo venga, que el Señor, nos ayude a estar preparados, para el día de su venida, que Dios les bendiga, les miramos, el viernes, a las seis y media, o nos miran ustedes, a nosotros, y el próximo domingo, nuevamente, a las 10 de la mañana, día de las madres, vamos a tener algo especial, para ustedes, el 10 de mayo, pero en sus casas, ahí les vamos a explicar, después, que Dios les bendiga a todos, y que pasen buenas tardes. y que pasen buenas tardes. y que pasen buenas tardes.